Mis hermanitos como están con el gusto de siempre los saludo y en esta ocasión un video único diferente no lo hacemos en domingo como siempre, lo hacemos ahora entre semana porque esto realmente me urge compartírselos Se me ocurre hacer un Alabama Rig, que es este arreglo que tiene un cabezal plomado y que tiene cinco brazos imitando una escuela de peces que nace por allá en los años 90 en Estados Unidos pero este está pensado para agua salada, básicamente para agua salobre, robalos, truchas, cierras y algunos animales que viven tanto en agua dulce como en agua salada en los esteros y la idea es hacer este Alabama Rig con camarones, hacerlo mixto con camarones y con pececillos ambos presas habituales de estos animales que les mencionaba yo, son los robalos, las sierras, etc. y básicamente en dos colores, en un color natural y en un color fight tiger llevan tres camarones de goma, están ya armados con anzuelo entonces estos los pueden poner en la parte exterior de su Alabama Rig acuérdense que ustedes tienen que extender estos brazos, la idea es que se haga grande y como una especie de abanico que ustedes van a llevar jalando con su caña y entonces esto crea la impresión de una escuela de animales entonces un grupo mixto de camarones con sardinitas, bueno pues va a ser bastante, bastante efectivo para el color fight tiger, bueno pues son sus tres camaroncitos y lleva sus dos gomas en color fight tiger también de tres pulgadas y para este otro color natural obviamente le estoy metiendo estas gomas de un rosa perlescente bastante, bastante efectivo, ya saben que ahí me gusta mucho el color rosa y también sus tres camaroncitos entonces eso es lo que consta del kit es el cabezal con sus cinco brazos que ya tienen sus destorcedores estos destorcedores son de los con seguro modelo B que son más difíciles de abrir, tienen este tope no deja que se salga tan fácilmente incluye los camarones que ya vienen plomados, armados incluye las dos gomas y lo pueden ustedes escoger, si lo están viendo ahí en el mercado libre pueden escoger este que es el color fight tiger o el color natural comuníquense conmigo, aquí abajo están mis generales aquí está mi número celular, péguenme un grito yo estoy a sus órdenes enteramente y le mando un enorme saludo a mi querido Alan de allá de Morelos que me contactó apenas hace dos, tres días hicimos ya muchas y grandes migas por ahí no voy a dar con un proyectito que traigo de hacer un vivero de estas tetilapias, etc. y qué bonito es esto, qué bonito es poder compartir con ustedes lo poco o lo mucho que yo sepa y que ustedes me compartan lo que ustedes saben conocernos y el día de mañana que estemos por allá podernos conocer de manera personal irnos a pescar es un enorme, enorme gusto regálenme su like, suscríbanse a mi canal vean las novedades y por ahí estamos a sus órdenes hagan sus pedidos y les mandamos su señuelito de regalo con su suscripción a nuestro canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!